La conductora de polémica en el bar sorprendió al poner sobre la mesa información importante en la causa de la muerte de la mediática. El jueves 15 de junio era una fecha clave en la investigación sobre la abrupta y confusa muerte de Natasha Hyde. Es que si bien la mediática perdió la vida allá por los comienzos del 2019 al día de hoy se desconocen los motivos al tiempo que no se pudo acceder a la información de su tablet personal. En una investigación con trabas y bastante engorrosa en el día de ayer lograron desbloquear el dispositivo sin obtener tanto material como esperaban, por lo cual la defensa de la víctima elevará otro pedido de investigación a fin de intentar encontrar datos que. Sumen a la causa. A raíz de todo lo sucedido en la jornada, polémica en el bar armó una mesa con los hombres de siempre y sumaron al abogado de Natasha y un especialista en sistemas y tecnología. Y fue en ese contexto que, inesperadamente, Marcela Tinaire arrojó un dato revelador Natasha era una especie de matajari, lo que se llama una colaboradora de la side inorgánica. En cubierta, lanzó Chiche Gelblung al aire. Por lo que el abogado defensor de la familia Haidt sentenció, ponele que sea así y trabajaba en eso. Y hay que matarla por eso. Luego de que todos los integrantes de la mesa manifestaron que no era motivo para quitarle la vida a la mediática, el periodista y conductor de Crónica sumó, no, lo que digo es que ahí está el punto de que la usaban a Natasha para ventilar información. Interrumpiendo, Tinaire aportó, y alguien le pasaba información a ella. En el programa de Mirta Legrán, mi madre, acá tenemos un testigo en directo que es uno de nuestros productores. Alguien detrás de cámara le daba letra. A mí me lo contó mi madre de que había una mujer detrás diciéndole cosas. Sí, Ana Polero, confirmó el abogado del lado de Natasha, quien sumó, era amiga de ella. Se dice que trabajaba para la AFI. Se conocían, fueron juntas al programa. La AFI. La AFI. La AFI.